La Cadena SER presenta Nadie Sabe Nada Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero Muchísimas gracias, bienvenidos Muchísimas gracias Wow, de verdad, muchas gracias Esto es Nadie Sabe Nada en la Cadena SER Gracias a todos No recuerdo un aplauso tan efusivo como este en todas las temporadas de Nadie Sabe Nada No sé qué ha podido cambiar hoy en relación al resto de programas que hemos hecho pero es cierto que nunca había notado tanto calor del público Como tema secundario, Andreu no está No, Andreu no ha llegado aún Al parecer le retiene un atasco que es una cosa como, bueno es una de las excusas más socorridas Me tiene un atasco retenido Está la de el perro se ha comido mis deberes Me ha mordido el bullate pero hoy Andreu está en un atasco Entonces yo he pensado ¿Qué podemos hacer? Ofender a Andreu que es empezar el programa sin él o ofender al público que es soberano y son personas y Andreu ya casi ni es una persona es un ser sin alma es casi un robot de la comunicación Pues he pensado ofendamos a Andreu Entonces en algún momento se abrirá esa puerta y entrará Andreu en un momento en que quizás ya no le necesite Pero, como digo Bienvenidos a Nadie Sabe Nada en la cadena SER y empezamos Yo creo que es de justicia empezar pues pidiéndole opinión al público cómo están viviendo este momento cómo sienten en su carne esta ofensa, vamos a llamarle este escupitajo en la cara que han recibido por parte de Andreu al no llegar a la hora prevista Tenemos aquí alguien que parece realmente compungido por su expresión por cómo ha sentido ante mis palabras Estás jodido, ¿no? con el tema Bueno Sí Sí, sí, sí No intentes minimizarlo, ¿no? O sea, si ¿Cómo te llamas? Miquel Miquel Esto no estaba bien, ¿verdad? Hasta ahora bien Hasta ahora no está mal Pero hablo de tus sentimientos, Miquel No hablo del programa El programa es El programa es un programa Y como este habrá uno cada semana Pero personas como tú Copos de nieve distintos Como tú No hay nadie más ¿Y cómo te sientes tú? ¿Qué pasa con tus sentimientos, Miquel? Espera que ella quiere decir algo Es que yo me lo esperaba Podía pasar esto A ver, chicas Es la primera vez que pasa, ¿no? Me había pasado una vez, ¿no? Me sonaba Estamos hablando de reincidencia ya Es que es verdad Es que este tío es muy impresentable Pero ¿Cómo te llamas? Maripau Vale, Maripau Pero está hablando con Miquel, ¿vale? Estamos hablando de gente maleducada No quieras competir No, no, no podrías ganar Miquel ¿Cómo te sientes? No, ahora que me lo has hecho notar Me siento mal Me siento mal Estoy un poco roto por dentro ¿Estás cerca de romperte y llorar, por ejemplo? Sí Amigos No es un aplauso lo que mereces No es Tampoco un abucheo Tampoco un abucheo Amigos Andreu Sí, ¿cómo estás? A ver Siéntate Vamos a hablar de este asunto Andreu No, tampoco quiero un abucheo con Andreu Ante todo hay que recordar que es un ser humano Y como tal También tiene sus debilidades Y sus flaquezas Me estás diciendo Es un momento complicado, ¿eh? Este nadie sabe nada No ha empezado No ha empezado bien De alguna Bueno, buenos días Buenas tardes Buenas tardes Hola, Andreu Uy, qué micro más alto Si hubieras venido antes Te lo podrías haber puesto a la altura Me estás diciendo Que has empezado a la brava El programa, ¿no? He empezado Te estoy diciendo que he empezado a la hora Es otra manera de verlo Por una parte Alabo y admiro Y admiro tu profesionalidad Y mi arrojo también Tu compromiso con las ondas Eso es un compromiso con las ondas Y por otro lado Echo de menos al amigo El tuyo, ¿no? Echo de menos tu compromiso Mi compromiso Y también al amigo Al amigo que a lo mejor Se podía haber preocupado ¿Qué ha pasado? A lo mejor me ha caído un balcón encima Bueno, sabía que era un atasco Porque me lo habías enviado por WhatsApp Pero Tenías esa información Eso invalidaba un poco el balcón Bueno, entonces ya sí tenías esa información Bueno, espío, disculpas ¿Y qué opinas del amigo? También del amigo Que en una situación de tensión como esta Toma las riendas Toma el timón del barco Y dice Mira Voy con todo ¿Qué opinas de ese amigo? Te diré que me ha gustado tanto Que he dudado un momento al entrar Digo ¿Me podría ir a mi casa? Y tú harías el programa solo Como amigo que eres Es verdad Se llamaría Nadie sabe nada Amigo Friendly Edition Amigo Bueno, pues nada Oye, perdonad Amor Oye ¿Ha salido el tema aquí? Nada, sí Hemos empezado Llevamos tres minutos Y voy lastrado todo el programa Ya soy el que llegó tarde No Ahora, yo si a ti te parece bien ¿Cuánto lleváis? ¿Media hora? No, cinco minutos Ah, bueno Cinco minutos Que han pasado rapidísimo Y han sabido a Gloria André André Ya pierdo Ya voy perdiendo Si esto fuera un combate Yo vendría lesionado Estaría en una esquina Y tú Escúchame Una cosa que te quería decir Sí, dime Por aquí se ha hablado de reincidencia Al parecer esto No es la primera vez que ocurre Yo no lo recordaba Pero Porque Fíjate cómo soy De amigo Que ni lo recordaba Pero ya que ha ocurrido Parece ser que no es la primera vez ¿Es la primera vez? Pues Hombre, tampoco Es muy reiterativo Porque he mejorado bastante En este campo Tú lo sabes En lo de la puntualidad Sí ¿Tú crees que hoy es el día de hablar De cómo has mejorado en la puntualidad? Pues pues Tío, qué huevos tienes Ya que sacas tú el tema Es que me ganas por esto Ya que sacas tú el tema Te diré que Pues mira Si quieres te cuento una anécdota Vale, perfecto Una abicdota sobre la impuntualidad Un día en el que vi que había tocado fondo Y que no estaba bien Vive estas No es bonito que llegue tarde Y se haga con el programa Entra Entra el tío con sus huevazos Y dice Venga, ahora te voy a aplicar yo ¿Eh? No es bonito esto Corrían los años noventa Como hay que verán todos la guitarra ahora, ¿eh? Yo era más joven, claro Tampoco tiene más méritos Si tiras para atrás el tiempo Pues eres más joven Hasta que llega un momento que ni existes Pero bueno Yo era más joven Y trabajaba precisamente aquí Precisamente aquí En Radio Barcelona Se cierra el círculo, ¿no? Ocurrió aquí Sí, ocurrió aquí Y te diré una cosa La secuencia se sitúa quizá unos 20 o 25 metros De donde estamos en estos momentos No, Miquel, ¿te sientes mejor? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué te pasa, Miquel? Hombre, Miquel estaba a punto de llorar, ¿eh? ¿Sí? Sí No, no llores Maripau no Maripau está a tope Maripau Bueno, yo hacía un programa de radio Al que le debo casi todo Por no decir todo Que se llamaba El Terrat Aquí en Radio Barcelona Se emitía a las 12 y media Una hora buena para unas cosas Y mala para otras Eso le pasa a casi todas las horas Pero... Sí Buena porque te permitía no madrugar Y mala precisamente por eso Porque claro, yo tenía 26 años, 27 El cuerpo me pedía mambo Me pedía relaciones sociales Sí Yo tenía que conocer esta ciudad aberto Yo venía de Tarragona, del sur, de Cataluña Relaciones sociales profundas Bueno, superficiales, lo que fueras Lo que es salir Vale Claro, 25 años, tienes tu programa Tú eres locutor Y te dabas a la noche Bueno, trabajaba mucho, ¿eh? También Trabajabas la noche también Trabajaba mediodía, tarde, noche Y entonces después de trabajar decía ¿Dónde voy yo a mi casa? Solo Ya parezco aquí un exiliado, ¿no? Y entonces pues salía un poco a conocer la ciudad Se me hacía tarde Se me hacía tarde Te recogías tarde Me recogía tarde Con lo cual me levantaba Con algún problema de motricidad, ¿no? Incluso de personalidad No sabía muy bien quién era Muy bien Y eso era muy conocido en la emisora Pero claro, como el programa era a las 12 y media Decían, bueno, pues ya vendrá, ¿no? Yo a medida que el programa ganaba solidez Pensaba, bueno, no hace falta que llegue tan pronto O sea, no es nuevo lo que ha ocurrido hoy No Es algo que se remonta a los años 90 Sí Y un día me dicen Yo vivía para más sin ríos Aquí mismo, en la calle Caspe Un poquito más para allá El número ciento y pico Vale, prácticamente podías lanzarte Con una barra de bombero Al estudio Hombre, no, de bombero no Con una tirolina Vale, vale Con una tirolina bien montada Sí que podía haber llegado Iba en moto, además Porque Era tan perro que decía Porque ibas marcha atrás Porque esta calle va en dirección contraria No, una putada porque tenía que bajar A la calle de abajo A usías más Por cierto Abro paréntesis Qué mala es la marcha atrás con las motos Bueno, no existe, básicamente Ya era eso Ya, ya, vale Sí, algunas motos sí tienen Son tan grandes que se la ponen Porque tú no la puedes menear Va, total Que Total, que un día me dicen Ya no les sorprendía Que yo llegara justito para el programa Siempre llegaba Justito de tiempo Sí Tú cuando sonaba la sintonía Yo estaba aquí Más o menos bien Pero estaba aquí Y ese día Pues me llama la secretaria Que estaba aquí Yo no me acuerdo cómo se llamaba Carmen Creo que sí La Carmen, ¿no? Carmen Y me dice Andreu Tampoco había mucha relación Quiero decir Andreu ¿Y tú has quedado con Manuel Vázquez Montalbán? Y yo Perdona Configurándome, ¿no? Mi cabeza buscando Citas, eventos Días tal ¿Qué día somos? Es que está aquí Vázquez Montalbán Que era, pues, joder Uno de los grandes, ¿no? Además un hombre Conocido por un carácter En principio Un poquito frío Luego cuando tenías confianza con él Cosa que yo nunca tuve Pero bueno Tenía una entrada Dura Que te podía mandar a la mierda fácil Si te lo merecía Sí, sí Y digo Pues mira, no sabía decirte Dice Es que él dice que sí Digo, hombre Pues si lo dice él ¿Cuál es el problema? Carmen Concretamente Dice No, el problema Es que está este señor aquí Que dice que te está esperando Pues te costaba entender Cuál era el problema Sí, sí Entonces Ese día Cojón Ese día, tío Lo pasé muy mal Salí pitando de casa Yo creo que no sé Ni cómo me vestí Con la moto Llego aquí Entro despeinado Con todavía la almohada aquí marcada Y me encuentro a Manuel Vázquez Montabán Con aquel bigote Hola Hola Y yo Hola, soy del programa de humor Este Bueno, es que hemos quedado Y yo Sí, sí Pero muy elegante el tío ¿Y le hiciste la entrevista Y fue todo bien? Sí Bueno Claro Ya no Como ahora Ya entré Lastrado Y me acuerdo que le dije Un momento Dice Porque yo tiraba como de manual Digo Usted dijo la famosa frase De contra Franco Se vivía mejor Dice Yo nunca dije eso Y yo Hombre, pero Si lo ponen En la meroteca Pues yo que sí Yo no lloré No lloré Porque Bueno, porque No podía llorar el presentador Ante un invitado Pero Dije Hostia, esto no me puede pasar Se ha juntado Que estoy dormido Que he quedado mal Que no está preparado Y ese día Entendí que Tenía que llegar pronto Como hoy Pues Pero claro Tú no eres Vázquez Montabán No, no, claro A mí te me puedes vear En la cara cuando quieras Pues Nada Bienvenido Sí Este es tu programa Hoy un poco menos Bueno Y damos inicio Al programa regular Vale Me gustaría instalar Una Norma Hoy Vale Muy bien Claro, claro que sí ¿Qué te parece? ¿Qué es? Por favor Saludar a gente Que ve el programa Perdón Que lo escucha Bueno, también lo veo a veces Por vídeo Y ¿Te parece bien? Sí Sí, sí ¿Qué tal? Bien, bien, bien De verdad No te voy a negar nada Me gustaría saludar A Maruja Torres Insigne periodista Ausente Destacada De la crónica actual Periodística Porque mira que iría bien Una Maruja Torres Ahora escribiendo Y que Nos ha hecho llegar Su simpatía Y que incluso nos ha escuchado Desde Tailandia Que yo también le digo Maruja no hace falta ir a Tailandia Para escucharnos Ella vive en Barcelona Pero que Me hace mucha ilusión Pues un día la podríamos Llamar por teléfono Sí, vale A Tailandia no Es muy caro Pero Cuando esté aquí Págalas él Vale, págalas él Perfecto Perfecto Vamos Nadie sabe nada Nadie sabe nada Con Andreu Buenafuente Y Berto Romero La gran apoteosis De la ignorancia Bueno, bueno Tampoco se venga arriba Para usted Y ahora os tenien Más bien ¡Oh, sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Mira, mira que viene el funky sexy ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mientras su compañero intenta llevar adelante un programa de radio a nivel nacional. Y él en el atasco del que no ha dado más información porque tiene los huevos muy gordos. Vale, bien, bien, bien. Bien, bien. Yo tampoco querría que mis intervenciones se valoraran en parámetros de calidad. De calidad, no. Son breves interludios musicales sin más pretensión. Es que al funky no le va bien el relato cotidiano. No, no, no. Al funky le va bien, te quiero, baby, vamos, dame todo tuyo, pero está en un atasco. Mira para la osa polar, ese tipo de cosas. La osa mayor, no la osa polar. La osa polar es la mezcla de la osa mayor y la estrella polar. Exacto. La osa polar. La osa polar. Es un estrellaco gordo que sale a veces, ¿no? Y la estrella mayor. Y la estrella mayor, sí. La estrella de la muerte. Bueno, ¿quién empieza? A ver. Tú. Va, yo, a ver. Dice Iñaki de Leioa, Vizcaya. Necesito consejo. Hostia, había entendido. Necesito conejo, te lo digo de verdad. Y también necesito más consonantes para el nombre de mi ciudad. ¿Es verdad? Sí, Leioa, Leioa. No le iría mal ahí algo. Leioa. Bueno, mi mujer cuando sueña que le soy infiel, durante el día siguiente se comporta como tal. Pero atención, atención, que ahora viene un final bastante potente. Puntos suspensivos y luego entre la admiración dice, y es a menudo. Está viviendo... Pero es que eso me ocurre a mí. Sí, hay días que me levanto y mi mujer está como cruzada conmigo. Digo, ¿qué pasa? Dice, que es que he soñado que me... eras infiel. Ostras. Digo, ¿y? Dice, bueno, ahora ya estoy rara. Es que te has pasado mucho, ¿no? Bueno, pero tendría que estar raro yo porque ha sido su subconsciente el que ha soñado eso. Es culpa suya, no mía. Que yo saliera en el sueño es meramente anecdótico. Me tiene su subconsciente de actor. Yo no he hecho nada ahí. Claro, claro. Y todo el día ahí como... Mío, mío. Salgo de casa. Otra vez, ¿no? Eso incorporando el sueño a la realidad, ¿no? Claro, yo sueño que le soy infiel y me levanto normal, bien. Claro. Claro. Porque no lo sabes. Bueno, me levanto y digo, bueno. Porque cuando abro los ojos digo, no era cierto, era un sueño. No me siento culpable por soñar. Hombre, un poquito. Pero, ¿qué pasa si sueño que ella me es infiel? Ah, claro. Eso no me ha pasado. ¿No te ha pasado nunca? Yo no le sueño mal a ella. Ya, ya. No le sueño cosas malas. No le quieres ningún mal sueño. Le sueño yo a ella mejor que ella a mí. Ella me está soñando mal. Sí. Me está soñando mal y encima me da la culpa. A mí lo que me choca es lo que dice Iñaki, ¿no? Que esto está pasando a menudo. Aquí un psicoanalista se pone las botas, pero vamos. Tampoco hay que ser muy psicoanalista. Es que ella tiene miedo de que ella sea infiel, ¿no? Bueno, pues ahí hay una base. Tenemos un primer documento de trabajo. Pues... Si rascas en la vida. Pues estamos hablando de que Iñaki... Damos ya por sentado que es infiel. Iñaki... ¿Es guarro? ¿Es la infidelidad? No lo sé, pero algo hay ahí. ¿Algo hay ahí, Iñaki? Que genera tanto sueño recurrente. Sí. Algo ha pasado en Iñaki. Y no lo quieres decir y te presentas como un corderito. Y no lo están con él. No lo están con él. Eres muy mala persona, Iñaki. Sí, sí. Seguro que te gastar de a los compromisos. Y respeta a tu mujer. Respeta a tu mujer y que cene menos sal, tu mujer. Menos fuerte de sal. Y aceitunas. ¿Eh? ¿Sabes que la aceituna... No lo habéis escuchado nunca. Comer aceituna provoca sueños. Y queso, me habían dicho a mí también. Uy, aceituna y queso ya. Aceituna y queso estás toda la noche ahí con la perola a tope, ¿no? ¿Sabes qué es eso, no? ¿Aceituna y queso? ¿Saben a beso? No, no. La aceituna, ¿por qué dicen eso de...? Es que esta es una frase catalana de... Sí, catalana. No me acuerdo ahora cómo es. ¿No te acuerdas de cómo traducir al catalán? No, hombre, porque yo traducirla bien. Si sumías olivas, sumierás no ninguno y... ¿Cómo? Si sumías... Si sopas olivas... Sopas olivas... Y... Sumierás... Sumierás cosas. Cosas. Si cenas olivas, sueñas cosas. Sí, no, no es exactamente así, pero... Típico de Franca de Adán. Se ha dicho mucho, perdonad, estamos improvisando, sin base científica, pero es por lo que me contó una vez un nutricionista... ¿Un nutricionista te contó eso? Sí, ¿eh? No era nutricionista. Pero tú qué sabes. Te lo ha contado un nutricionista que... Tengo más gente, mi amiga, ¿eh? Conozco más gente que tú, ¿eh? Sí, pues voy a tener que hablar con ella, a ver si lo respetas igual. Bueno. No, me dijo, la digestión de la aceituna con una cantidad de aceite, que eso no se puede aguantar, que se ve que llevan... A ver, claro. Sí, 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 sí. ¿Llevan el aceite y las aceitunas? Claro, es verdad, es lo que tiene. Pues eso provoca muy mala digestión. Y la mala digestión va conectada a la sensación de malestar y el malestar al sueño confuso y a veces pesadillesco. ¿Alguien de aquí es nutricionista? ¿Qué va a ver, hombre? ¿Nadie conoce nada de este tema? No. ¿Y alguien de aquí duerme mal? Es que el que duerme mal, el que duerme mal durante el día no lo quiere recordar. Sí, tienes algún... Atención. Voy a hablar con él porque dice que duerme mal. Una persona ha levantado la mano. Estamos en la sede, en el Nadie sabe nada, como cada sábado. ¿Cómo estás, amigo? Y nos hemos metido en ese campo, vamos a ver. Estoy muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo John. John, cuéntanos, ¿qué ocurre? Yo duermo de maravilla, pero... Bueno, pues... A ver, aquí se ha sentado... Aquí lo que pasa es que se ha sentado un precedente. El precedente es... A este tío se le puede tomar el pelo. Ya. Entonces, ¿vale? Es como los padres. Sí. El niño ve que a uno se le puede tomar el pelo, entonces a ese ya no le hace caso. Y le hacen caso al otro. Aquí todo el mundo se ha dado cuenta que hay uno al que se le puede putear. Sí. Pero está bien que sea así, ¿no? Bueno, para ti está bien que sea así. Pero yo he preguntado, muy claro además, porque me ha visto, porque es que metí delante a ese tío. Sí. Que no sé cómo volver a hablar con él porque ya se me ha entrado girado. Le he dicho, alguien duerme mal. Y ha hecho así con la mano. Sí. Lo hemos visto todos. Duermo mal. Llego. ¿Y cómo duermes tú? Yo de puta madre. A ver. A ver. Sí, sí. Igual está pagando él lo que tenías que pagar tú. Eso también pasa, ¿eh? Con las personas que yo me lo he guardado y ahora lo está pagando él. Voy a volver. Dale una oportunidad, hombre. Venga, va. Respira. Cuenta hasta 10. Y sobre todo nada de contacto físico, ¿eh? Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo duermes tú? Fatal. No, a ver. Ahora vas a entender por qué te lo he dicho. Y es que estáis hablando de malos sueños y todo eso. Y es que hace tiempo tuve un sueño contigo. ¡Oh! Vale, vale. Empiezo a entender lo de Duermo mal. Atención. Atención. Un momento, compañeros. Pido una música onírica que, de una manera sonora, nos sitúe en ese campo siempre apasionante de los sueños. Tú vas en auriculares, no la vas a escuchar, pero te puedo asegurar que es... La oigo, la oigo. A ver, es onírica. No me parece onírica, pero... No, no es onírica, no, no. ¿Quieres que hable al revés? Como el... ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! A ver, esta no me parece. Pues es que el sueño, pues me acuerdo perfectamente porque me despertí y fue como guada. El sueño... Era uno de esos sueños en los que yo no participaba, simplemente era testigo, como si fuera una peli. Y era la nueva película de los X-Men. ¿Apocalipsis? No, 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 una nueva que aún no ha salido. ¡Ah, una nueva! Una nueva aventura. Hola, Joan, ¿cómo estás? Muy bien. He venido porque me interesa. Es que estoy allí, te veo de espaldas y no me gusta. Y entonces, en la historia de los X-Men... ¿Por qué dos micros que con uno ya se le escucha bien? Pues para dar más importancia. Vale, vale. ¿Vale? ¿A cuál le hablo? Alberto, con el que sueñes. Vale, vale. El que hace como un refuerzo de micro. El que hace como un eco. Vale. Y entonces, el villano contra el que tenían que luchar, los X-Men, eras tú. Sí, no, lo entiendo. Das el perfil... No sé cómo no te han hecho una oferta para eso en el cine. Y entonces, había un clima de terror. Como, oh, tenemos que derrotar a este hombre. ¿Qué nombre de villano tenía yo? Ninguno, eras Berto. ¡No me jodas! ¡Vector! Eras idéntico, pero tenías un superpoder. ¿Cómo? ¿Por aquí proponer un nombre de villano? Mac Berto. De Magneto. Sí. Ah, muy bien. Sí, Mac Berto. De Apple. ¿Cómo te amas? Daniel. ¿Qué tal duermes, Daniel? Poco, poco. Luego vamos contigo. Poco, pero bien. Normal. No te creas. Poco, normal. Va, va. Vale, perdóname este momento, ¿eh? Venga, va. Oye, le he dado yo opción. John, adelante. Y entonces, ¿no tenías ninguna superhabilidad como tal? Pues vaya mierda de villano, ¿no? Ni nombre ni habilidad. No, no. Era como si te sacan aquí y te ponen delante a no vez no. Y es como luchar. Era igual. Y siempre. Pero no vez no me iba a hacer trizas, ¿no? Exacto. O sea, llegaba a la patria X, te daba de hostias y tú te regenerabas. Ese era tu poder. Ah, amigo, te guardabas un poder. Ahí, para el final, me regeneraba. Sí, pero luego no hacías nada. Aguantabas hostias como un cabrón. Entonces, lo único que hacía era regenerarme para que me metiera más. Exacto. Entonces. ¿Qué represento yo para ti? O sea, tú. Perdona, Berto. Nada. Yo detecto un matiz cristiano ahí, ¿no? De pon la otra mejilla. Algo crístico, ¿no? Sí, hay algo ahí, ¿eh? De no hagas nada, sé pasivo y te reconstruyes. Por lo que yo recuerdo de la tradición judio-cristiana y del cristianismo en general, Cristo le dan hasta en el cane de identidad, pero es a cambio de la salvación. Sí. No a cambio de, vuélveme a pegar otra vez. No es a cambio de la diversión universal. Ya, ya, es verdad. Pegarme ahí hasta que os canséis y luego va un ratito más. No acabó Cristo. Dijo, bueno, ya estáis, venga, hasta luego. Y no se fue por cómo había venido. Ya, ya, ya. Pero, a ver, había una razón por la que fueras el villano. O sea, aguantabas las hostias, te regenerabas otra vez y era interminable. Entonces, ahí se quedó, iba a lo vez no, te he destrozado y luego otra vez. Y hasta ahora no lo he analizado, a lo mejor. ¡Guau! Este es un tema... ¿Es recurrente el sueño o solo una vez? No, fue una vez. Guay, guay. ¿Quieres que lo hagamos realidad? ¿En serio? Con él, ¿no? Que es el que lo ha soñado. No, o sea, que el más fuerte de la... Bueno, John, muchas gracias. Muy bien, John. Gracias por compartirlo. Un aplauso para John, por favor. Aplauso tímido. Tampoco era una cosa que digas, me ha cambiado la vida, pero bueno, está bien. ¿Es verdad que yo despierto en el público esta cosa como de que se me puede pegar mucho? Sí. ¿Sabes lo que...? Buen fajador, que se llama, ¿no? Un buen fajador. Sí. Berto fajador. No sé por qué despierto esto. Bueno, mejor eso que miedo o agresividad o ira, ¿eh? No sé si es mejor. Luis de Madrid dice, ¿qué pasaría si vas vestido entero de pana y te tiras a un lago muy profundo? ¿De pana? Sí, ¿vamos a publicidad? ¿Con esto en nuestra mente? Vale, venga, hasta ahora. Ahora volvemos. Nadie sabe nada. Tres, dos, uno, publicidad. Nadie sabe nada. Con Andreu Buenafuente y Berto Romero. La gran apoteosis de la ignorancia. Aquí estamos de nuevo después de la breve pausa con el tema de la pana. Vamos a partir la pana. Luis de Madrid decía, ¿qué pasaría si vas vestido entero de pana y te tiras a un lago muy profundo? Supongo que la pana se infla, ¿no? Sí. Esto me da la sensación como de un socialista totalmente desencantado, ¿no? ¿Sabes que se ha asociado siempre la pana a las izquierdas, no? Sí. Pero todo de pana, todo. Porque es muy socialista. Es ya... Es de la ejecutiva, ¿eh? Pero todo de pana. Calzoncillos de pana. ¡No me cago a ti yo! Todo de pana. De la frase, todo. Ya. ¿Qué palabra? De la palabra, todo que no entiendes. Todo de pana. Calzoncillos de pana. Bueno, vale, vale. Las gafas de pana. Claro, él imagina que la pana empapa y no deja escapar el agua, ¿no? Sí, sí, sí. Igual flota. Igual, sí. Igual se convierte como una balsa. Que lo pruebe y nos lo diga. Vale, vale. Mira, Alejandro de Jerez dice, si te enamoras en la cárcel eres un amante bandido. ¿Alguien ha estado en la cárcel? Vale, al público tenemos. Tampoco igual le apetece mucho decirlo, ¿sabes? Bueno. Imagina, se levanta un tío dos metros. Yo. Y nosotros. Muy bien, muy bien. O un funcionario de prisión, ¿eh? Sí. Esté en la cárcel. Podría venir, ¿no? Fernando de Twitter. ¿Qué diferencia hay entre un silbato y un pito? Hostia. ¿Ves? Silbato es la manera más elegante, la versión más elegante de pito, ¿no? ¿O qué? ¿Sí? Yo diría que sí. Silbato es un silbato. ¿O es la diferencia entre silbar y pitar? ¿Qué diferencia hay entre silbar y pitar? Hombre, silbar es artístico. ¿Crees que silbe? Sí, pero yo creo que sí. Tengo un buen silbar. Tengo silbar de pintor yo, sí, sí. Se ha perdido el silbar, ¿eh? Ya. A veces lo pongo en práctica en aeropuertos o así. ¿Y qué te dicen? Cállese. Y la gente... No, la gente sonríe un poco. Es bonito oír silbar. Sí. Nadie te va a hacer daño. Pero pitar... ¿Un asesino? ¿En serio? No, silbar. No va hacia la víctima... Hombre, entonces es una mala persona del copón, ¿no? Pero es un tío feliz. Es como cuando alguien come un helado. El otro día pensaba en eso. No puedes silbar comiendo un helado, ¿no? No. Pero... No. Ya, ya. Pero tú no verás a nadie comer un helado enfadado. Piensa en eso. Es verdad. El helado transmite felicidad, es relax, estás bien. Mira, come un helado. Estás ahí. Que no te ves mientras chupas, porque igual... Bueno. Pero no hay nada malo ahí. ¿Te das miedo cuando chupas un helado? No, me gustaría verme. Porque lávate. Bueno, ya lo haré, ¿eh? Lávate comiendo un helado y luego te lo pasas. Sí, todo el rato, ¿no? Todo el rato. Y también creo que es aplicable al hecho de ir en bicicleta. En bicicleta estás bien cuando vas en bicicleta. Ya. Y si vas en bicicleta comiendo un helado y silbando... En intervalos, eres el tío más feliz del mundo. ¡Bua, bua! Yo todo el rato de rinco de timbre. También ya empiezas a ser un gilipollas. Pero... Porque la acumulación de felicidad te puede... Ya, ya, ya. Lanzar en brazos del gilipollismo. Como decía Ponset, la felicidad es la antesala de la felicidad. Claro, claro. O sea, conseguir eso ya te hace un poco infeliz. Correcto. Es preparar eso lo que te haría feliz. Exacto. Pero fíjate en la nobleza y la claridad que transmite la palabra silbato, que es un silbato. Si a mí un pito, ya se aplica más cosas. Ya, pero pito yo creo que puede ser otra cosa que haga un sonido parecido en el que no participe el aparato fonador. Sí, claro, claro. Pues esa es la diferencia entre un silbato y un pito. Por ejemplo, el coche. La gente toca el peito. Pero es el claxon. Es el claxon. Pero no dicen silba el silbato en el coche. ¿Ves? Toca el silbato. No. Te ha de decir los labios. No, es diferente. Claxona. Claxona. Claxona es como nombre de desodorante. Sí, sí, sí. Bien, pues vaya pregunta tonta y el juego cada vez. Sí, sí, bien. Venga, muy bien. Más cosas. Te toca. Dolsa, de Londres. ¿Tomarías consejo de un dietista con problemas de peso? He entendido dentista todo el rato. Me mola más un dentista con problemas de peso. ¿Tomarías consejo de un dentista con problemas de peso? Que los hay. Sí, 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 los hay. Y de un dietista queda feo, ¿no? Es como un entrenador de gimnasio con sobrepeso. Ya, ya, ya. ¿Sabes? ¿Hace mucho que no vas al médico? ¿Por qué? Porque es que fui ayer al médico. Ah, ¿me quieres contar? Yo también he ido, si queréis te cuento lo mío. He ido al médico hace poco. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Pues es que eso es lo que voy a ver. Me voy a hacer unos chequeos de esos, ya de persona que se hace un poco mayor. Ya, pero tienes algo, ¿no? Vas por oficio. No, tengo una tos un poco así. Era productiva y ahora no. Oh, tos productiva. Y le echo de menos que produzca. Tengo una tos improductiva y eso me hace sentir fatal. Ya. Pues pienso, joder, ¿para qué estás si ni produces, hija de puta? Claro. Le pienso de la tos, ¿eh? Ya, ya. Y entonces de paso, pues... ¿Puede ser tos nerviosa? A veces es psicosomática. Puede ser. El otro día me quemé mucho con una plancha de nervios. Hostia, a ver. Mira. Y esto no es nada, ¿eh? Se te ve la otra mano casi, ¿eh? Uf. Pensaba que tenía otra mano dentro. Me he girado en mi mano como un guante de mi propia mano. Oye, pero lo llevas así al aire. Eso no será bueno, ¿no? Sí, sí que es bueno. Sí, sí. Es mi quemadura y yo... Quémate, quémate todo y desnúdate. Decido lo que es bueno para mí. Vale, vale. Vale, pero volvamos a lo del dietista con problemas de peso. Yo recuerdo, bueno, y un cocinero con problemas de... Con excesivo sobrepeso. Sí, comprensible por otro lado, ¿eh? Ya, comprensible por otro lado, pero dices... Hostia, a lo mejor... Bueno, pero un cocinero, hombre, ha evolucionado mucho, pero en principio no quiere que... No pretende el cocinero que tú estés en tu peso exacto. Quiere que comas bien. Al cocinero se le pueden permitir muchas cosas. Que hable raro, por ejemplo. Se le puede permitir. Sí, claro, claro, claro. Pero, no sé. Que sea sucio, no. Ya. No, eso no. Eso no. El otro día me acordé de una anécdota que contaba yo en mi primer espectáculo de teatro, que es real, y me acordé el otro día y pensaba, hostia, hacía siglos que no me acordaba. Hombre, cuéntanosla y así nos echamos unas risas. La de... Es cierto, esto que voy a contar ocurrió de verdad. Le ocurrió a un abuelo de un amigo mío que le dijo el médico que se tenía que hacer un análisis de sangre y le dijo que fuera al día siguiente en ayunas. Y el señor le preguntó, ¿pero puedo comer algo? Y dice, a ver, si se ve que se desmaya, comase una o dos galletas y ya está. Y el señor, que tenía problemas de memoria, le dijo, apúntemelo. Sí. Y le apuntó en el papel una o dos galletas. Y el hombre al día siguiente leyó 102 galletas. Y se ve que llegó, medio llorando a la consulta, diciendo que lo había intentado, pero que a la que había pasado de 50 galletas, que es que le daba un mogollón de ganas de vomitar y que no podía... Y súper preocupado. El monstruo de las galletas, ¿no? Esto ocurrió de verdad. Pero yo pensaba... Mi abuela una vez le dieron que se tomara... Le dijeron que se tomara un tranquilizante cada cuatro horas y se tomó cuatro cada hora y cuando fue mi padre a buscarla a su casa estaba viendo la tele en el tambor de la lavadora. Esto es cierto. Esto es cierto. Lleva un cebollazo impresionante y veía la tele en el tambor de la lavadora. Y le preguntó mi padre qué veía y dijo ella que estaba viendo una corrida de toros. Igual había un calcetín negro ahí. Ahora veía un ruedo, ¿no? Y yo pensaba que era especial por esa anécdota y cuando mi amigo... Pues la anécdota es lo que tienes, que es cuando tú cuentas una, te dicen veo la tuya y te enseño esta otra. Y cuando me contó esa, pues no aluciné con esto. Claro. A lo mejor no iba tan mal porque si veía un calcetín negro y uno rojo, ella veía un capote y un toro y pensando no lo pilla, no lo pilla. O el toro y la sangre veía. Claro, perdón, perdón. Me encanta esa anécdota. Creo que deberíamos poner un poquito de música en la antena de Barrabio y luego seguir con nuestro Nadie Sabe Nada. A ver, venga. Ah, mira, esta la he propuesto yo. Es para que te relajes un poco. Tú y todos. Voy a dejar de proponer cáncer. No sé si os pasa lo mismo, pero a mí escuchar a Tim Martin me genera un buen rollo, ¿sabes? Igual el tío luego era, no sé, una mala persona, no lo creo, ¿eh? Pero cómo es, está como riendo, cantando, ¿no? Pues tiene esta cosita melosa, más meloso que Sinatra, por ejemplo. Bueno, Sinatra, que era su gran amigo, dicen que en realidad sentía profunda envidia por Martin. Profunda y sana, ¿no? Le quería mucho. Pero decía, el que canta bien es Dean. Eso decía Sinatra. Pues mira. Dicen que también una vez se conocieron, cuando se encontraron por primera vez Sinatra y, ostras, se me ha ido el nombre, este otro crooner que ahora ya es muy mayor. Tony Bennett. ¿Y Tony Bennett? Sí. Contaba a Tony Bennett que Sinatra, lo primero que le dijo fue lo miró y le dijo, you've got the touch, tienes el toque. Y Tony Bennett dijo, vale, pues ya tengo su bendición y voy para casa. Pero es verdad que Dino tiene esta cosa de, te estoy invitando a cenar y te la vas a encontrar dentro y no te vas a dar ni cuenta. Pero, ¿qué me estás diciendo? Hasta las pegó una patada al andamio, ¿no? Un poquito al andamio. Es muy meloso y es muy chariñoso. Sí, sí, sí. Bueno, no sé. Bueno, amigos, la siguiente pregunta pone a prueba nuestra capacidad, no sé de qué, pero creo que la pone a prueba. No sé de qué. Sí, ya verás. Pablo de Madrid dice, y pregunta, creo que a mí, a ti y a todos. Si tu pene fuese una película, ¿qué película sería? Lorenz de Arabia. ¿Sí? Sí, viene a solucionar los problemas entre todas las tribus. Ya. Yo estoy en dos franjas muy diferenciadas. Por una parte me gustaba decir Terminator, pero creo que la mejor es los Minions. En algún momento. Muy bien, muy bien. Ahí es el golpecito de autocrítica. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Monstruoso también. Sí, sí. ¿Sabes qué? Nuestro compañero Jorge Ponce. Sí. Con el que trabajamos en el programa que se llama Leitmotiv, que es un tío fantástico y muy gracioso. No, trabajamos en el aire. En el aire. Él ahora está en lo común. Sí, es verdad. Es verdad, sí, sí. Perdona. No, nada, hombre. Tenía un juego que era lanzar nombres de películas que remitieran a hacer de vientre. Sí. Entonces, yo creo que a Jorge le gustará que juguéis a esto. Por ejemplo, abrís un grupo de WhatsApp y es nombres de películas que remitan a cagar. Entonces, a ver, por ejemplo, El Caballero Oscuro, Las Dos Torres. Sí, sí. Recuerdos a echar, sí, sí. Como si fuera ahora. Y a partir de ahí, os dejáis llevar por... Pero había muchísimas, había muchísimas. Muchísimas. Bueno, estabais como locos con eso. Sí, sí, sí. Por ratos. Y además, cada una mejoraba la anterior. Sí, sí. Es un gran tema para sacar la hora antes de comer. Muy bien. Ferran Antoni de Barcelona dice... Me encanta este mensaje. Dice, segunda fila, silla 6 contando por la derecha. Esa persona tiene algo que decir. Oh, esto es muy interesante. Atención, vamos a ponerlo en práctica. En los últimos minutos del Nadie de hoy sábado. A ver, Berto. A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Qué tienes que decir? No sé. No lo sabes, pero tienes algo que decir. Porque lo dice Ferran Antoni de Barcelona. Vamos a investigar. ¿Cómo te llamas? Yo, Fran. Fran, Ferran. Ferran, Fran. Fran, Ferran. Ahí hay un puntito de conexión. ¿Cómo se llama tu perro? Mira, ya esto fue un tema sensible. Porque se me murió hace un mes. ¿Ves? ¿Ves? ¿Tienes algo que decir? La muerte de una mascota. Ostras. Pues lo siento muchísimo, tío. Igual no era adecuado para el programa de humor. Pero... No, la otra cosa que tenía que decir es que sigo puteado porque ha llegado... Perdona, te voy a poner el micro. Que sigo puteado un poco porque ha llegado tarde a Andreu. Porque yo en realidad venía a verle a él. Ya... Puede que te haya molestado... No, no, ahora vamos a hablar de eso. Primera pregunta es... ¿Puede que te haya molestado más incluso que la muerte de tu perro? Por supuesto. Y lo segundo, ¿sabes que a mí me ha molestado ese comentario? Por supuesto. ¿Esta espiral de dolor cuándo va a acabar? Cuando tú quieras. Es que he visto... Esa chica que lleva una cabecita que pone MILF y me flipa tu camiseta, de verdad. De verdad, me gusta mucho tu camiseta. ¿Qué me dice? Muy guay. ¿MILF? ¡MILF! Bueno, compruebo con cierto estupor que a pesar de haber transcurrido muchos minutos, todavía estáis con eso de que he llegado tarde. Hoy soy el que he llegado tarde. Haga lo que haga, ¿eh? Ya se me ha estropeado el día. Sí, yo creo que la razón puede ser que has llegado tarde. Ya. He estado dándole vueltas, ¿eh? A ver de dónde podía venir este asunto. Va a ser así. Que no sea por lo de haber llegado tarde. Sí, sí, puede ser, puede ser. Pero yo no te guardo rencor. Yo no te guardo rencor por nada. Oh, mira. José Linares de... Te importa una mierda. No. No le guardo rencor o no le guardo rencor. Él va a lo suyo, siempre ha ido a lo suyo. Oye, que quiero que los oyentes estén integrados bien, que a veces nos olvidamos de ellos. Claro, claro. José Linares de Villajoyosa. Ordena de mayor a menor. Plus, premium, deluxe. Plus, premium y deluxe. ¡Guau! Yo creo que ya es como lo ha puesto él. Pero si nos dice, vamos a tener que hacer caso. Plus, premium y deluxe, ¿no? Sí. Yo creo que... Sí, es verdad. Igual, igual, plus, deluxe, premium. Espera, ¿que Ramón nos dice algo? Premium. Sí, de mayor a menor. De mayor a menor, sí. Pues deluxe, premium, plus. Gracias, Ramón. Claro, y si además un producto reúne esas tres características, ¡buah! Es la bomba, ¿no? Habría que encontrar una palabra que reuniera a las tres. Plum, premium y deluxe. Y deluxe. Pluprex. Pruplex. Plu-pre-lux. Uh, pru-ple-lux, eso... ¿Qué pru-ple-lux, qué? Pre-pu-lux. Pre-pu-lux. No. Pre-pu-deluxe. Pre-pu-lux. Esto es lo de la vida moderna. Vienes a mi terreno, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, en fin, este hombre está saturado yo de tanta etiqueta para denominarlo, bonísimo. Eso es para que pagues más, ¿eh? Ya, siempre, siempre. Ya está. Mira, Rubén Castillo de Barcelona dice, ¿cuál es la franja que define si un pezón es rosa o marrón? ¿Qué franja? Pues que esto es como la percepción de los colores. El otro día flipé porque escuché que... Bueno, aparte de que todo el mundo percibe los colores diferentes. Sí. Porque la composición de... O sea, la forma en que están construidos los bastoncillos de tu ojo, que eso es una cosa flipante cómo funcionan los bastoncillos de tu ojo. De la berrón... ¿Cómo se llama el nombre? ¿Qué se llama? ¿El ojo...? ¿El averroncho? No, no, no. Este divulgador científico... ¡Guau, tío! Es que es colega mío y me ha olvidado el nombre. Ah. Lo voy a buscar. Bueno, entonces... Habla, es que se está acabando el programa, hombre. Mira, ahora... Normalmente manejamos bien la inconcreción y ahora le han fastidiado a Alberto Romero. Sí, porque es colega y el libro es muy chulo. Bueno, pero ¿de qué va? Lo quiero recomendar. De cómo percibimos las cosas a través del ojo, de la cara. Sí. Ya. La vista, ¿no? ¿Estamos hablando? Vale. Pues mira, hoy, curiosamente, y... El ojo desnudo, de Antonio Martínez Ron. ¿Qué coño ha ver Ron? El ojo desnudo, de Antonio Martínez Ron. Ya. Y es muy, muy guay sobre este tema. Hombre, pero díganos algo más. No, porque os jodo el libro. ¿Haces un spoiler? ¿Leed? La verdad es que guay. Vale, vale. Y además es sexy, el ojo desnudo. Sí, tengo dos preguntas para acabar y tengo que escoger una. Depende del tiempo de que dispongamos. Te dicen que puedes escoger las dos. Añade otra si quieres que haya un problema. No, bueno. No, dejo... Si lo que te interesa es... Dejo la más difícil para el final, ¿vale? La más difícil según tu criterio. Sí, entre difícil y molesta. Vale. Inquietante. Pues te tiro de esta. Tiro la otra. David Herrero de Gijón dice... Todos sabemos que el apellido de Andreu es falso. ¿Cómo? Como el de las actrices porno. ¿Amor? O sea, yo, vamos, no sé. No sé dónde le ves la falsedad. Pues que te has puesto un nombre artístico. Ya. O sea, tú no te llamas Buenafuente. ¿Pero cómo me voy a llamar? Bueno, dice él. Soy yo, David Herrero. No, no, ya, ya. El apellido de Berto también es falso como sus gafas. ¿Qué creías? Que te salvabas, ¿no? Las gafas no son falsas desde hace ya más de un año. Ya me he puesto a tono con mi personaje. Ya. Eso para empezar. La máscara te ha atrapado, ¿eh? Sí, la máscara me ha atrapado. Bueno, la máscara me lleva atrapado de toda la vida. Ya. Pero las gafas que llevaba antes... Sí. Tampoco eran falsas. Eran de verdad. Lo único que no llevaban cristales. Pero no estaban generadas por ordenador sobre mí. Sobre mi cara. Ya, ya. La gente me decía esas gafas son falsas. Así, yo se las cogía y se las tiraba en los morros. Incompletas. ¿Te han hecho daño? ¿Esta falsedad te ha hecho daño? Incompletas, ¿no? Serían. Eran, estas gafas no tienen cristales. Pero o son inoperantes. Inoperantes o fallan en el motivo principal de uso de una gafa. Ostras, pero de alguna manera te las ponías como personaje, ¿no? Sí, como... Y ahora ya las necesitas. Y ahora ya las necesito. Ostras. ¿Y eso qué te da, qué te genera? Pero a veces, cuando tengo que interpretar un papel, pues en una peli o algo así, me piden que me quite las gafas. Con lo cual ahora el personaje ya no usa gafas. ¿Te das cuenta de lo que está ocurriendo aquí? Ostras. Es como si me hubiera pelado... Y ves a la otra gafa. Y ves a la otra gafa. Al otro partener, al partener, por ejemplo, una escena con una chica, ¿la ves? Sí, porque yo veo mal bastante bien. O sea, no veo muy... Tengo un ver mal que se puede llevar bien. Ya, ya, ya. Que no pueda pasar eso, ¿sabes? Porque tengo hipermetropía y no demás. No una barbaridad. No soy como tú, que ves menos que un pescado por el culo. Yo... André, es que gratuito, ¿no? André, es una cosa increíble. O sea, André... Que gratuito. Bueno, era un símil. No me gusta este aplauso, ¿eh? He utilizado un símil. Algunos me gustan y otros no me gustan. Este no me ha gustado. Bueno, pero no se puede hablar... Lo respeto, lo respeto. Pero no se puede hablar de las características de cada uno. Sí. Llevas más de una década hablando de que sí, qué cara tiene, que si el morro te recae para atrás, que si la narices, etcétera. Es verdad. Tú ves mal. Ves bastante mal. Aunque sin gafas tengo más cara de actor. ¿Quieres que me las quiten? Bueno. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Tú crees que eso es cara de actor? Robert De Niro. Robert De Niro, tío. Sí, Robert De Niro, sí. ¿Por qué haces así con la boca? Se me ha hecho cara de como de mayor... Es verdad, tío. Tienes cara de actor. A eso te falta... Pero... Interpreta. Mira, lo que te he lanzado a ti como cuya me vuelve a mí. Vale. Yo no puedo actuar así porque no sé... O sí, a lo mejor sí, porque no veo al que está delante muy bien. Bueno. Y tú no me pongo nervioso. Claro. Ahí se pone, yo qué sé, Anthony Hopkins. Sí. Y yo como si fuera Averroncho, ¿sabes? Antonio Martínez Ron, no Averroncho. No, ya, ya, ya. Averroncho no ha escrito el libro ese de divulgación científica. Yo voy a machacarlo para que se... Muchas gracias a cómo habla Averroncho. Ostras. Es prácticamente inevitable, ¿eh? Sí, sí, sí. Es muy gracioso. Es, pero te puede destruir tu glotis, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sabes cómo se te puede destruir la glotis? No, no, no. Oye, la otra pregunta. La que ofende. La que ofende. Necesita una música especial y propongo ni contestarla. Que quede flotando en el ambiente. Como si no hubiera venido la pregunta. Como si hubiera llegado tarde. Exacto, esa es la... Ese es el símil, gracias. José Ramón. Dime. ¿Te imaginas? Tomelloso. Todo, todo. Tomelloso. 2017. ¿No te gusta que las fechas se pongan con ruido? Ya, 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 ya. Es que no sé muy bien qué es. Bueno. Pero es que es una máquina... No, no, tomelloso. Ah, es como una máquina de escribir, ¿no? Sí. Como un... Tomelloso. Ah, vale, vale, vale. 14 horas. Me echaba que era como una especie de insecto apareándose. No, no, no. Es un teclado. José Ramón, tomelloso. ¿Te quieres callar? Dice, si hoy, si hoy, al terminar el programa, muriese alguno de los dos, ¿Durante cuántos días se seguiría emitiendo el programa y tiene los huevos de acabar diciendo que vaya bien? Gracias. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!